De sobra sabes que eres la primera Que no miento si juro que daría Por ti la vida entera, por ti la vida entera Y sin embargo un rato cada día, ya ves Te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido lo confieso Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado Sabes mejor que yo que hasta los huesos Solo calan los besos que no han dado Los labios del pecado Porque una casa sin ti es una embajada El pasillo de un tren de madrugada Un laberinto sin luz ni vino tinto Un pelo de alquitrán en la mirada Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me vuelvo a los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que paña sin mancharla Tu hermosura No debería contarlo y sin embargo Cuando pido la llave de un hotel Y a medianoche encargo Un buen whisky escocés Y cena con velitas para dos Siempre es con otra amor Nunca contigo Bien sufres lo que digo Porque una casa sin ti es una oficina Un teléfono ardiendo en la cabina Una parmera en el museo de cera Un éxodo de oscoras colondrinas Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me vuelvo a los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y ramos de rosas con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café de desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día Y me envenenan los besos que voy dando Y sin embargo cuando duermo sin ti Contigo sueño Y con todas si duermes a mi lado Y si te vas me voy por los tejados Como un gato sin dueño Perdido en el pañuelo de amargura Que empaña sin mancharla Tu hermosura Y cuando vuelves hay fiesta en la cocina Y bailes sin orquesta Y ramos de rosas con espinas Pero dos no es igual que uno más uno Y el lunes al café de desayuno Vuelve la guerra fría Y al cielo de tu boca el purgatorio Y al dormitorio el pan de cada día Gracias.